Música Cordial saludo es un gusto acompañarlos en una nueva semana de información en Mundo Más Noticias A continuación nuestros titulares Riñas, capturas y recuperación de un vehículo es el balance entregado por las autoridades del municipio de La Ceja para la semana anterior Algunos accidentes de tránsito fueron atendidos por los agentes en los últimos días Se insiste en la importancia de portar la documentación al día Hace 31 años murió Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo En el marco de las fiestas patronales se celebró una Eucaristía en honor a su Pascua Organización Mundial con el colectivo en La Ceja adelanta acciones de acompañamiento y gestión de paz Con niños, niñas y adolescentes Estos y otros hechos en esta emisión Hoy con la presentación de Natalia Amontó Iniciamos con toda la agenda informativa para el día de hoy contándoles que la policía del municipio de La Ceja Aunque resaltó en general el buen comportamiento de la ciudadanía durante el fin de semana Continúa preocupando la atención de varias riñas que dejó a algunas personas lesionadas Además se registraron varias capturas por delitos como homicidio, violencia intrafamiliar, hurto Además de la recuperación de un vehículo Durante el transcurso de esta semana tenemos resultados operativos importantísimos para la seguridad y convivencia de nuestro municipio La captura de una persona por el delito de homicidio, varias recuperaciones de motocicletas, bicicletas, capturas por estupefacientes Por hurto, que es uno de los delitos que más afecta la tranquilidad de los cejeños Esto con el fin de poder así mitigar todos los riesgos que se nos puedan presentar en el municipio Y seguir en ese trabajo articulado que junto a nuestra alcaldesa, nuestro secretario de gobierno Hemos venido desarrollando con el fin de poder articular y dar siempre vocación de éxito La convivencia y seguridad ciudadana del municipio de La Ceja En la final de la Copa América la policía indicó que se presentó la lesión con arma blanca a un hombre Además de la atención de riñas por el excesivo consumo de licor La persona se encuentra estable y valorada en un centro de atención médico Afortunadamente un 90% del municipio de La Ceja tuvo los comportamientos bastante buenos Pero tuvimos desafortunadamente un hecho de intolerancia Donde una persona resultó lesionada con arma blanca en la parte de su brazo y de su cabeza Todo por el exceso de consumo de bebidas embriagantes Y también varios casos donde era el exceso de sustancias psicoactivas El consumo de sustancias psicoactivas Más de 35 riñas se atendieron en todo el municipio Esto por el alto consumo de bebidas embriagantes valga la redundancia nuevamente Y la falta de cultura ciudadana que adoptan a veces personas que ni siquiera son de La Ceja Que son de otros lugares o territorios del país Que vienen a realizar estas actividades contravencionales En pro de la convivencia y seguridad ciudadana Se registraron en total seis capturas El comandante hace un llamado a los ejeños a la denuncia y al autocuidado Dentro de los operativos también se logró la incautación de un arma traumática en un establecimiento Seguir acompañando el trabajo articulado con la Policía Nacional Seguir confiando en su Policía Nacional En este trabajo articulado entre Alcaldía Municipal, Comunidad y Policía Ese trinomio que fortalece todos los ámbitos positivos de percepción de un municipio Que conlleva que la gente tenga mayor inversión, mayor actividad comercial Y pues siga siendo La Ceja este municipio tranquilo y en paz Que refleja ante el Oriente Antioqueño y ante Antioquio Y en materia de movilidad las autoridades reportaron algunos accidentes de tránsito Continúan haciendo un llamado a los conductores y peatones para que cumplan con la normatividad Afortunadamente toda la movilidad transcurrió normal No se nos presentó ningún percance con lo del cierre ni con la movilidad Antes o después de la finalización del partido Y en materia de accidentalidad también tenemos un reporte bastante positivo Solamente tenemos reporte de dos siniestros viales durante toda la semana Donde resultaron dos personas levemente lesionadas Entonces vemos que es un balance bastante positivo en cuanto a la accidentalidad en nuestra localidad Las autoridades de tránsito también realizaron diferentes operativos en materia de movilidad Con el fin de verificar que los conductores cumplan con las normas Y los vehículos cuenten con la documentación al día Se realizaron aproximadamente unas 25 órdenes por el incumplimiento a las normas de tránsito Fueron inmovilizadas un total de cinco motocicletas y un vehículo Estos vehículos se inmovilizan porque no tienen la respectiva documentación al día Como lo es el SOAT contra accidentes de tránsito o la revisión técnico mecánica y de gases Todos somos actores de la vía y estamos llamados a cumplir y respetar Seguirle insistiendo a todos los actores viales No solamente a los conductores de vehículos sino a todos los actores viales Peatones, conductores de bicicleta, conductores de moto, conductores de vehículos de servicio público Servicio particular a que cumplan y respeten siempre las normas de tránsito Y tengamos muy en cuenta, el peatón es el que primero debemos de respetar El peatón es el que tiene la prioridad y se le debe de respetar Entonces en ese orden de ideas todos debemos de cumplir con la normatividad No solamente en nuestro municipio sino a nivel nacional Y en otros hechos durante la mañana de este lunes a través de una eucaristía Se conmemoró el trigésimo primer aniversario de la Pascua del Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo A través de estas imágenes les relatamos un poco lo que fue este encuentro En el marco de las fiestas patronales de la Basílica Nuestra Señora de El Carmen Y en una solemne eucaristía la ceja honró la memoria de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo En sus 31 años de fallecimiento Uribe se destacó dentro de su comunidad por su gran sentido de ayuda y religiosidad Fue fundador de los Seminarios Nacional de Cristo Sacerdote en Yarumal y la Ceja También fundó el 5 de abril de 1983 la Universidad Católica de Oriente en Río Negro En su memoria fue creada una fundación que lleva su nombre en el municipio de Guatapé, Oriente del Departamento Su muerte causó hondo pesar entre sus feligreses, pues además de ser su director espiritual, hasta su casa en Río Negro solían llegar personas desde distintos sitios en busca de un milagro Al momento de su muerte Monseñor tenía 79 años y dejó un gran legado entre la comunidad quien lo describe como un hombre serio, misterioso, pero con mirada dulce En la eucaristía se hizo un homenaje frente a sus restos donde se pidió por todos los orientales y por la fraternidad de la iglesia Y en noticias muy positivas les contamos que el grupo juvenil EMCA en el municipio de La Ceja avanza con sus diferentes actividades en pro de la paz y la convivencia Esta vez visitaron el centro educativo rural El Tambo El grupo EMCA es un colectivo juvenil que nace a nivel mundial con el objetivo de generar la paz, la reconciliación y el buen vivir en los distintos entornos Durante la mañana de este lunes se desarrolló un espacio donde se contó con el apoyo de diferentes poblaciones en torno a un ambiente de serenidad y fraternidad La Fundación Horizon ya lleva más de 30 años de colaboración con la YMCA de Colombia y en este proyecto que se llama Paz a la Paz ya llevamos más o menos 20 años trabajando juntos Entonces en mi cargo yo les apoyo con apoyo técnico, apoyo de organización, les apoyo en el monitoreo de seguimiento, medición de resultados Pues muy muy bonito y al ver como los chicos de Paz a la Paz interactúen con los niños acá en el colegio me siento muy 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 orgullosa y veo que si este proyecto tiene un impacto y genera cambios en las comunidades con los niños Entonces si pues muy muy feliz Los participantes manifestaron su satisfacción por esta estrategia que permite recuperar los valores fundamentales en cada uno de los sitios donde se implementa Se tratan temas relacionados con territorio, medio ambiente y solidaridad La YMCA hace 27 años empezó a colaborar a nivel nacional con un proyecto que se llama Paz a la Paz que habla de convivencia, ciudadanía, participación, como los jóvenes pueden empoderarse de sus territorios y trabajar por el bienestar en esos ejercicios de territorios En la CEJA hemos estado tres veces desde muchos proyectos y este año iniciamos Paz a la Paz por medio de nuestra profesional Natalia Cifuentes que ha venido desarrollando el ejercicio en territorio de hace más o menos seis meses con 35 chicos Ahí se habla de liderazgo, convivencia, paz, salud mental, bienestar, planeta sostenible e incidencia territorial Ahorita empecé desde febrero más o menos Estamos acá varios chicos empleando una nueva temática, una nueva vida para los jóvenes para hacer resort de paz La YMCA llegó acá a la CEJA para que podamos hacer paz, liderar, organizar tener otros proyectos para nosotros a largo plazo En el proyecto CEJA también hacen parte World Vision, Fundación Mawampi, Casa de la Mujer, Equidad de Género y Policía Nacional Y con esta bonita iniciativa los invitamos a una pequeña pausa comercial en Mundo Más Noticias Al regreso, espera En información deportiva, el seleccionado de fútbol masculino cejeño fue derrotado destacada participación de niños y jóvenes en juegos escolares Consternación por feminicidio en Marinilla Hombre asesinado en Guarne Alcalde de San Rafael amenazado de muerte Ya regresamos CJW 20 recargas de extintores, recargados con nitrógeno 100% Equipos y elementos de protección personal, cintas de demarcación, kit para control de derrames, señal ética, tornillería, insumos para botiquines y más Estamos ubicados en la CEJA Antioquia en la calle 22, número 2012 Domicilios para todo el oriente antioqueño y sus alrededores En la línea 312-255-0733 Restaurante Colinas de Oriente en la CEJA Cocina típica antioqueña hecha con amor Tenemos menú del día, platos a la carta, servicio de cafetería y refrigerios para eventos y cultivos de flores Atendemos reuniones sociales y empresariales Estamos en la CEJA, carrera 16, número 2160, frente a la terminal Reservas y domicilios al 311-605-0749 También estamos en redes sociales Déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas, diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión En nuestra tienda, la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo Encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look Casual, esporo elegante, con prendas nacionales, americanas y europeas Para complementar tu outfit, tenemos fragancias originales de Victoria's Secret, correas, collares y más Visítanos y deja que tu estilo hable por ti Estamos ubicados en el Centro Comercial BBVA Local 107 y 117 Contamos con bonos de regalo y sistema de crédito ¡Te esperamos! En mil detalles, estamos de aniversario En este 2024, tenemos grandes descuentos y promociones Donde podrás encontrar artículos para el hogar Maquillaje, detalles, piñatería, cajas de regalo y más En nuestro aniversario, los regalos son para ti Síguenos en Instagram como arroba mildetalleslaceja Nuestro WhatsApp es 323-486-8628 Mil detalles Almacenes Bucanas y Megastore Jeans En La Ceja, Río Negro y El Carmen Tiene para ti gran variedad en ropa, calzado y accesorios Para dama y caballero Nos hace muy felices asesorarte Para que te veas y te sientas bien Visítanos y comprobarás todo lo que tenemos para ti Además contamos con crédito Plan Separe y Siste Crédito En La Ceja, Megastore está ubicado en la carrera 21, número 2059 Media cuadra antes del parque principal Y Bucanas Jeans, en el municipio de La Ceja En la calle 20, número 1911 Frente al almacén El Progreso Almacenes Bucanas y Megastore Jeans Rodríguez Mayorga es una firma de abogados Fundada por la familia Rodríguez Mayorga Una familia de valores tradicionales Y fuertes compromisos éticos y sociales con la comunidad Compuesta por abogados especialistas Para garantizar los mejores servicios Para cada una de las necesidades de nuestros clientes En Rodríguez Mayorga brindamos la mejor atención especializada Y diseñamos soluciones legales precisas Eficientes y creativas para quienes nos consultan En Mundo Más sí paga ponerte al día Por eso, en este mes de julio Te invitamos a que te pongas al día Con tus pagos de internet y televisión Y podrás participar al final de mes En la entrega de dos bonos Por 500 mil pesos cada uno Acércate a las oficinas de Mundo Más Porque ponerse al día sí paga No lo olvides Mundo Más te da más Mundo Más te conectará Donde estés, la señal estará Internet, televisión sin parar Con caridad que va a llegar Te invitamos este próximo sábado 13 de julio a disfrutar de Serenateando y más En directo desde el Parque Principal de La Ceja A partir de las 5 de la tarde Con la presentación de la reconocida cantautora Luz Marina Posada Y el dueto Saigem de La Ceja Además, acompáñanos celebrando felices el sexto festival del libro y la cultura de los cejeños Cuidamos lo que somos Serenateando y más Apoya Administración Municipal de La Ceja Azo Music, Confama, Sociedad de Mejoras Públicas y Mundo Más El canal que te da más Centia Más de 200 referencias en réplicas de perfumes con extractos 100% de origen francés En Centia también somos cremas personalizadas, esplaz femeninos, masculinos y para niños Conoce en Centia nuestra línea de ambientadores para el hogar, difusores eléctricos y aromas para tu vehículo o oficina En Centia tenemos la mejor asesoría en perfumes para ti Que el cliente encuentre la fragancia indicada acá, nosotros enseñamos si es preciso la tienda completa Para que el cliente pueda encontrar el producto adecuado a sus necesidades Centia, Carrera 22, número 1909, cerca al Teatro Municipal La Ceja Descubre el Hotel Lago Tours, ubicado en San Jerónimo, Antioquia A tan solo 30 minutos de la vibrante ciudad de Medellín Sumérgete en un entorno natural excepcional, bañado por el sol y con un clima perfecto Para disfrutar como nunca antes Ya sea que busques alojamiento o un día de sol inolvidable Es hora de que nos visites y vivas una experiencia única en Lago Tours Contáctanos en el 310-757-2476 o en el 322-515-4571 o el fijo 604-352-3300 Lago Tours te espera Gracias por continuar con nosotros en Mundo Más Noticias Hoy en Información Deportiva les contaremos acerca de la destacada participación Que tuvo el municipio de La Ceja en los Juegos Escolares en el municipio de Cocorná Además de la inauguración de la primera Copa de Tejo La Ceja tuvo una excelente participación en los Juegos Zonales Escolares en el municipio de Cocorná Donde se obtuvieron grandes triunfos en disciplinas como atletismo, karate y ajedrez Aunque en otras competencias no se tuvo el resultado esperado Se destaca la participación de los niños, niñas y jóvenes cejeños Tuvimos muy buena participación en general Pues logramos obtener títulos importantes en varias disciplinas deportivas Entonces estuvimos con la delegación de patinaje Nos fue muy bien, logramos obtener 28 medallas También fuimos, digamos, uno de los que encabezó la lista en atletismo Logramos medallas importantes en esta disciplina Fuimos con la disciplina de karate También logramos victorias importantes Nos llevamos al primer lugar en estas justas deportivas También fuimos con la delegación de ajedrez Balance positivo en esta disciplina, campeones generales En la disciplina de fútbol Logramos obtener el subtítulo Bueno, desafortunadamente por penaltis Pues se perdió esta final Fútbol de salón Fútbol sala Muy buena representación de los niños En realidad pues todas las disciplinas deportivas Natación También nos acompañó con cinco deportistas Estas justas deportivas se finalizaron El pasado sábado Y bueno, muy buena la atención Muy buen acompañamiento por parte del instituto Durante este fin de semana Se desarrolló la competencia de fútbol intermunicipal masculino En el municipio de San Carlos Varios deportistas asistieron a este encuentro Que terminó con una derrota por parte del equipo local El director nos cuenta también Acerca de la inauguración de la primera Copa de Tejo Que va hasta el primero de diciembre El pasado sábado Acompañamos la delegación de fútbol intermunicipal masculino En el municipio de San Carlos Allí por temas de la final de la Copa América Este partido intermunicipal se adelantó Y se jugó el sábado a las seis de la tarde Allí estuvimos aproximadamente con 15 deportistas Nuestro gerente Luis Adrián Chica Ríos Acompañó Yo como director también acompañé a esta delegación Desafortunadamente pues se obtuvo una derrota Uno por cero Pero confiando en que este equipo pueda remontar en estos partidos que se vienen de local Que son cinco Entonces por ese lado muy bien También el día de ayer estuvimos acompañando al club Fuxace en fútbol sala Que realizó la Copa Metropolitana Tuvo participación de dos encuentros Donde vino el municipio de Girardota El municipio del Retiro También Andalucía, la Francia de Medellín Fue una jornada muy muy acogedora para los amantes de este deporte Finalizando la tarde También estuvimos dándole apertura A la primera Copa de Tejo Que se realiza desde la Liga Antioqueña de este deporte Eligieron el municipio de La Ceja como sede principal Para la inauguración y para la clausura de este campeonato El cual se va a jugar en el municipio de Envigado En el municipio de Bello Y en el municipio de La Ceja los días miércoles Para esta semana se tendrá visita a instituciones educativas De la zona urbana y rural Con actividades de educación física y recreación También La Ceja se prepara para la final de Juegos Escolares Zonal Oriente En el mes de agosto Vamos a estar visitando Acompañando las instituciones educativas de zona rural y urbana También estaremos con los programas de Por su Salud Múdase Pués Que ellos, estos programas son desde muy temprano Desde las 6 de la mañana Y algunos van hasta las 8 y 9 de la noche Entonces es importante que la comunidad también participe de estos encuentros Ya desde el día de hoy nos reunimos Nuestro gerente se encuentra en la ciudad de Medellín Coordinando todo el tema de Juegos Intercolegiados La fase zonal, la fase final de Oriente Se va a realizar en el municipio de La Ceja Desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto Entonces ya estamos coordinando toda la logística Para albergar más o menos entre 1200 y 1400 deportistas Será una fiesta deportiva que se va a ir en el municipio de La Ceja Entonces ya desde hoy temprano estamos acotejando Todos estos detalles para la logística Para recibir bien a todas las delegaciones De los 23 municipios del Oriente Antioqueño Con honor, la selección Colombia quedó subcampeona de la Copa América 2024 En un enfrentamiento con Argentina Los cafeteros que durante los 90 minutos reglamentarios Subieron el mayor porcentaje de posición del balón Hicieron vibrar a la hinchada con su buen fútbol Manteniendo la ilusión de obtener el primer lugar Ambos seleccionados hicieron los cambios necesarios Para jugar los 30 minutos complementarios Y así poder ganar el título El cual fue conseguido por la albiceleste Por la mínima diferencia La derrota de los nacionales dejó un sin sabor Debido a varias jugadas polémicas Donde el juez favoreció al rival Además del subcampeonato La tricolor fue reconocida como la selección Con mejor juego limpio Y el capitán, James Rodríguez Fue el mejor jugador de esta versión de la Copa América En municipios como La Ceja, Río Negro, Guarne, Sonzón Argelia, Marinilla, Granada, La Unión y El Peñol Se vivió con entusiasmo y esperanza Esta final en los parques principales Donde la comunidad disfrutó en familia Y con alegría de la Copa América Gracias campeones por su esfuerzo Disciplina, compromiso Y por hacernos volver a creer Su trabajo y buena actitud Quedarán por siempre en nuestros corazones Gracias Selección Colombia Y en otros hechos de índole regionales Contaremos acerca del lamentable feminicidio Ocurrido en el municipio de Marinilla Un hombre que fue asesinado con arma de fuego en Guarne Y las amenazas al primer mandatario de San Rafael Marinilla Las autoridades capturaron a un presunto feminicida En este municipio Según la información el hombre fue encontrado en estado de embriaguez Y se le incautó un arma corto punzante El detenido sería el responsable de la muerte De una joven venezolana de 19 años Cuyo cuerpo sin vida fue hallado Sobre las 7 y 30 de la mañana del domingo 14 de julio Con aparentes lesiones dentro de su vivienda En el barrio Santa Ana de la localidad Vecinos informaron que alrededor de las 6 y 40 am Se escucharon voces de personas discutiendo En el primer piso La policía acudió al sitio e ingresó a la residencia De la víctima para verificar la situación El día de hoy 14 de julio del 2024 Aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana Se nos presenta un hecho de un presunto feminicidio Inmediatamente nuestra policía nacional Acude al lugar de los hechos Donde se activó el plan candado Para dar así con la búsqueda y la captura Del presunto responsable de este hecho El trabajo de nuestra policía Y nuestro centro de monitoreo Fue fundamental para poder lograr esta aprehensión Es de mencionar que la fecha Nos encontramos realizando los actos urgentes Para lograr la judicialización de esta persona Desde el municipio de Marinilla Rechazamos contundentemente Todo acto de violencia generado contra nuestras mujeres Y en este sentido Enviamos nuestras más sinceras condolencias A los familiares y amigos de la víctima Asimismo reafirmamos nuestros compromisos En trabajar día a día Por la seguridad de nuestras mujeres marinillas En compañía de nuestra policía nacional Desplegando las diferentes estrategias Para tener un entorno más seguro San Rafael El alcalde de esta localidad Está siendo víctima de amenazas de muerte Edwin Aniceto Giraldo Quintana Recibió una llamada y un mensaje en su celular Y a través de un comunicado La alcaldía dio a conocer el contenido del mismo Donde con palabras agresivas Expresan que lo van a picar en pedacitos Para que vea cómo se sienten los animalitos El mandatario ya realizó la respectiva denuncia Ante la Fiscalía Y las autoridades competentes Están adelantando un estudio de seguridad Para implementar las medidas necesarias Guarne Un hombre fue asesinado en la tarde Este domingo 14 de julio En zona rural de este municipio Específicamente en la vereda del Molino La víctima, identificada como Sebastián Ortiz Osa Fue atacado con un arma de fuego En una tienda del sector cerca de las 4 pm Las autoridades llegaron rápidamente al lugar de los hechos Y se encuentran investigando para esclarecer Las circunstancias del asesinato El cuerpo de Ortiz Osa Fue trasladado a medicina legal Para la respectiva autopsia Y en el Departamento de Antioquia En materia de seguridad Durante este fin de semana Se registraron varias capturas Por delitos como violencia intrafamiliar Porte y tráfico de estupefacientes Y hurto También preocupó la cantidad de riñas Atendidas por las autoridades En los resultados operativos adelantados Durante las últimas horas Por el personal adscrito Al Departamento de Policía de Antioquia En la zona urbana de Río Negro Fue capturado un hombre de 28 años Solicitado por el delito de violencia intrafamiliar Era solicitado por el juzgado primero Promiscuo de familia de ese municipio El caso fue dejado a disposición De la autoridad solicitante Allí mismo fue recuperada Una motocicleta solicitada por el delito de hurto El caso fue puesto a disposición De la Fiscalía Local 83 de Medellín Los hechos ocurrieron en Medellín En Versalles, zona rural Fue capturado un hombre de 46 años A quien se le incautaron 6.365 gramos de marihuana Y un celular Y el caso fue puesto a disposición De la Fiscalía 128 Seccional de Avejorral Asimismo, las autoridades Hicieron un importante despliegue Por el evento deportivo de este domingo En todo el país Hubo instaladas 924 pantallas Y desde muy temprano Con ingesta de licor Lo que finalmente detonó los disturbios Tras la derrota de la Selección Colombia Ante Argentina 850.000 personas en promedio Estuvieron reunidas Congregadas en torno a este evento Más de 35.000 policías Estuvieron desplegados En todo el país Además, 17 drones 3 helicópteros Y seguridad vial Sin embargo, la intolerancia Por el resultado Dejó 4 muertos Y 25 capturados Se registraron 5.000 riñas En todo el país En total hubo 5 homicidios 4 de ellos relacionados Con la intolerancia Se impusieron 1.200 comparendos Y fueron capturadas 25 personas Tras los hechos violentos Como consecuencia De la intolerancia registrada Es lamentable el comportamiento De algunas personas Frente a este tipo De situaciones Que se presentan Está bien disfrutar De grandes eventos Siempre teniendo presente El cumplir con las normas El buen comportamiento Y el respeto por el otro El buen comportamiento Debe ser la mejor victoria Y en el municipio de Nariño También les contamos Que se está desarrollando Una importante estrategia Para apoyar a los emprendedores En los procesos de exportación En el municipio de Nariño Se desarrolló El taller Ruta Exportadora Y Mercados Internacionales Un evento diseñado Para capacitar A empresarios Y emprendedores En el proceso de expansión De sus negocios A mercados internacionales El objetivo principal De este taller Era promocionar A los participantes Las herramientas Y conocimientos necesarios Para desarrollar Ejecutar estrategias De exportación exitosas Aquí en el municipio de Nariño Estamos por primera vez Recibiendo a la Secretaría De Turismo Del Departamento de Antioquia Donde le estamos mostrando Todo lo que tenemos En sí Del turismo La hotelería Todo nuestro ecosistema Los emprendimientos Entonces ellos están Llevándose como un inventario De lo que hay Porque la idea es Buscar como todas Esas etapas de formación Capacitación Para que el municipio Pueda salir adelante Con la parte de turismo Empezar a recibir El turista Aquí dentro Del casco urbano Y todas sus rutas Aledañas Para mostrar Todo lo que nosotros Tenemos aquí en Nariño El taller Contó con la participación De destacados expertos De la Secretaría De Turismo Representantes De Cornara Y la Administración Municipal Entre las principales Apuestas de este encuentro Se destacaron El conocimiento práctico A través de la adquisición De habilidades Y conocimientos aplicables Al proceso de exportación Establecimiento De conexiones valiosas Por otros empresarios Y expertos Y asesoramiento especializado Visitando el municipio De Nariño Por lo que hemos escuchado Es un hito histórico Dado que En años anteriores Pues no se había dado Un acompañamiento Desde el eje De turismo Y hoy estamos acá Reconociendo Las experiencias Que tienen En el casco urbano Y por supuesto Un ícono Del municipio Que es Termales Del Espíritu Santo Bueno yo creo Que es un municipio Que respira la resiliencia Desde su historia Y por supuesto Desde su gente En este espacio Que ha dispuesto La alcaldía municipal Vemos unos emprendedores Y empresarios Con mucha resiliencia Que se están reinventando Muchos emprendimientos jóvenes Que tienen el potencial Para mostrar la identidad A través de sus productos agrícolas Sus artesanías Sus manifestaciones de arte En el marco de este evento Se realizó la revelación Del mural Nario Florece Una alegoría A la cotidianidad De la población Obra del pintor Y muralista Gabriel Calle Arango Y con esta información Hemos llegado A la parte final De esta emisión De Mundo Más Noticias Recuerden que pueden Escribirnos A través de nuestras redes sociales O a la línea 311-720-7043 Que tengan Un feliz descanso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!